Se ponen complicadas las cosas, los chicharrones no faltan, los enredos apretan, la calle está que arde. Comienzo a escribir, las palabras aparecen ya, siento que voy a morir. El mundo debería explotar, comienzo a escribir, las palabras aparecen ya, siento que voy a morir, el mundo debería explotar, difíciles momentos desbordan nuestra raza. Cambien ya los vientos, el billete no alcanza, difíciles momentos desbordan nuestra raza. Que cambien ya los vientos, el billete no alcanza. Que la abundancia llegue, que sea pronto eso espero. Que las deudas sean solo algo pasajero. Que la abundancia llegue, que sea pronto eso espero. Que las deudas sean solo algo pasajero. Que ese trap le encante a mi pueblo. Y que salga de la mala, el que se sienta contento. Porque ya es momento, que ya es momento de cambiar ya todo este cuento. Las malas energías que se las llevo el viento. Y al que por envidia se atreva a hacerme un rezo. 70 maldiciones como pago sea su premio. Y al que por envidia se atreva a hacerme un rezo. 70 maldiciones como pago sea su premio. 70 maldiciones como pago sea su premio. Con la fuerza de mi. Más 70 padres nuestros. Con 70 angelitos. Que me cuidan todo el tiempo. Armando mi batalla. Guerriendo por lo nuestro. Tranquila mi princesa. Ya saldremos de todo esto. Guerriendo mi batalla. Luchando por lo nuestro. Tranquila mi princesa. Ya saldremos de todo esto. De todo esto. Ya saldremos de todo esto. Tranquila mi princesa. Ya saldremos de todo esto. Bresa de los ingenieros. Desde el domino. Seis backáticos. Gracias por ver el video.